...enfermedad que puso en jaque su vida. Un abrazo a nuestro amigo Ricardo y a todos quienes atraviesan esta enfermedad. Bueno, en un polémico fallo, la Corte Suprema decretó que los vecinos no pueden cerrar las calles por ser estos bienes de uso público. Fíjese que en Santiago existen cientos de pasajes con portones de seguridad. Los municipios y los propios vecinos piden que se acelere un proyecto de ley que pretende regularizar esta situación. Anuar Farrán con todos los detalles. Preocupados y temerosos, así está la gran mayoría de los vecinos de la Vía Alegre Oeste en la comuna de Cerrillos. El año 2006 se gastaron casi 4 millones de pesos en la instalación del mismo portón metálico que hoy están desmantelando. La razón, la justicia apoyó los argumentos de una persona que no quería estas rejas cerca de su casa y ordenó el inmediato retiro del portón. Me parece una medida extrema, me parece una medida inaceptable. Absurda, se lo digo derecha, meto a tiro. Y va a pasar más de algo, yo sé lo que va a pasar. La gente está asustadísima. La Corte Suprema respaldó un dictamen de la Contraloría que afirma que los bienes de uso público, como son las calles, no pueden estar bloqueados. El problema es que la ley mete a todos dentro de un mismo saco porque una calle no es lo mismo que un pasaje y un pasaje no es lo mismo que una avenida, argumentan en la Asociación Chilena de Municipalidades. El fallo lamentablemente no logra distinguir entre distintos tipos de habilidades y por eso al final pagan justo por pecadores. Sin embargo, existe otra postura. No podemos tener una ciudad llena de rejas, esta es la opinión de algunos profesionales. Te encuentro insólito que para protegerse de la delincuencia sean los propios vecinos de un barrio los que tienen que enrejarse. Si los delincuentes deberían estar atrás de la reja, no la gente buena, digamos. Algunos argumentan que la solución sería avanzar más rápido en un proyecto de ley que se encuentra en el Senado porque existen barrios donde las rejas sí son necesarias, agregan algunos parlamentarios. A ver, yo encuentro una locura pretender que los vecinos hoy día abran sus calles, sus rejas cuando han hecho inversiones, por motivos precisamente de seguridad. Lo que ha ocurrido con este pronunciamiento de la Corte no es aplicable, no es realista y por eso que el Parlamento debe apurar el tranco y sacar esto adelante cuanto antes. El proyecto de ley pretende traspasar a los propios municipios la decisión de instalar o no portones en las calles. La idea es que se evalúe a conciencia y caso a caso qué argumento es más potente, si el derecho a usar un bien de uso público o la necesidad de protegerse contra la delincuencia.